Hola que tal chicos, este es un nuevo video para un nuevo canal de dibujo, espero les gusten los videos que voy a estar subiendo, si les gusta espero su manita arriba y una disculpa porque el video empieza con el dibujo ya un poco avanzado, tuve algunos problemas con los archivos y la primer parte no la pude recuperar pero espero que les guste suscríbete al canal y 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